El Pleno del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, celebrado este jueves, aprobó las obras para realizar durante los años 2023 y 2024 con cargo a los fondos para el desarrollo de Canarias. Las obras supondrán un importe en los dos años de casi 9 millones de euros que serán aportados por el Ayuntamiento y por el Cabildo de Gran Canaria. En la misma sesión plenaria se acordó incrementar un 8% la aportación del presupuesto municipal al transporte urbano. También se dio el visto bueno al convenio con el Instituto Canario de la Vivienda para la construcción de viviendas sociales en Sardina del Sur y se leyó un manifiesto para pedir el cese de los bombardeos en los territorios palestinos y se guardó un minuto de silencio por las víctimas palestinas e israelíes. En la misma sesión plenaria tomó posesión como nueva concejala de la coalición Partido Popular Agrupación de Vecinos, Eva Lucía Araña López, tras la renuncia a recoger su acta del concejal Manuel Hernández, que fue cabeza de lista de esta coalición política en las últimas elecciones locales. Eva Lucía Araña iba en el puesto número 5 y también presentaron su renuncia quienes iban en los puestos tercero y cuarto de dicha coalición. Hasta el 30 de octubre seguirá abierto el encuentro de arte joven del punto J de Santa Lucía de Tirajana, Tirajanarte, que ofrece varias propuestas artísticas para todos los públicos. Los jóvenes son el presente y esta exposición es un ejemplo claro de que efectivamente son el presente, son jóvenes que crean, que piensan y que exponen en este caso sus pensamientos y su parte creativa en estas exposiciones. En lo que queda de mes habrán exposiciones, proyecciones, presentaciones y talleres. Durante el acto de presentación del encuentro se ofreció un cóctel, se realizó una performance y se inauguró esta exposición de obras de Hugo Arbelo, Arminda Castellano, Jennifer Guedes, Silvia Oliva, Alba Pérez, David Rodríguez y Michelle Scarlett. El acto de presentación terminó con el concierto de la cantante Sheila Martín. En las redes sociales del punto J se encuentra publicado el programa específico de todas las actividades de esta tercera edición del Tirajanarte. ¡Gracias! ¡Gracias!